Ampi, bienvenida a Tanto Tiempo. ¿Qué haces, Juani? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Brasil, que está creciendo la tensión y la polarización, a pesar de que todavía falta más de un año para las elecciones, ya se siente el clima electoral. Bueno, todas las que hace unas semanas hablamos algo de lo que está ocurriendo por los anuncios de Bolsonaro de un presunto fraude por el sistema electoral electrónico, por el uso del voto electrónico, que es el actual sistema que tiene Brasil. Bueno, eso lo discutimos un poco, vos me tenías tus objeciones. Sí, yo en esta coincidía con Bolsonaro. Claro, en esta te me fuiste para el lado de Bolsonaro, pero mirá, el sistema de Brasil de voto electrónico está hace 25 años y nunca se recibió ninguna denuncia de fraude, ¿no? Sería como la primera vez, y menos fraude anticipado, porque ya está anticipando un fraude que va a ocurrir en un año y dos meses. Así que es claramente parte, digamos, de la estrategia de Bolsonaro en un momento de debilidad absoluta de su gobierno. Pero bueno, esto no solamente, digamos, genera tensión en lo que es la contienta electoral, con el PT, sino sobre todo con la justicia. O sea, el Tribunal Supremo Electoral le pide a la Corte Suprema que finalmente autorice la investigación contra Jair por difundir fake news sobre la vulnerabilidad del sistema electoral y atentar contra la democracia. Así que hay una escalada de conflicto institucional entre la justicia y el Ejecutivo. Paralelamente, recordemos que al mismo tiempo el Senado está investigando negociaciones fraudulentas por sobreprecios en la compra de vacunas en el Ministerio de Salud, y que hay más de 120 pedidos de impeachment que el Congreso no está tratando, ¿no? Porque el que tiene la llave para abrir ese debate es el presidente del Congreso que es cercano a Bolsonaro. Pero bueno, está asediado, digamos, por varias investigaciones en distintos ámbitos del poder, tanto en el Congreso como en la justicia. Y a partir de este conflicto con el sistema electoral y con la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Federal es análogo a lo que sea la Corte Suprema acá en Argentina, Bolsonaro pide juicio político a los jueces que lo están investigando. No se le da lugar en el Congreso, pero bueno, ahí empieza a escalar el conflicto y el Tribunal Supremo Electoral pide a las redes sociales que bajen el contenido que está financiando la difusión de fake news de los aparatos, digamos, de Bolsonaro. Perdón, ¿que está difundiendo o financiando? Que está financiando y difundiendo... O sea, está pagando publicidad en Facebook con fake news. En Facebook, Twitter, TikTok, en YouTube. O sea, lo que es una práctica habitual, pero digamos, bastante invisibilizada, que es, bueno, se pagan publicidades y la difusión de publicidad electoral, pero muchas veces que son a partir de noticias falsas, ¿no? Sí, ¿eh? Es algo que hizo Trump y es algo que hace Bolsonaro y también le permitió ganar en las elecciones pasadas. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral dijo, bueno, las redes sociales dejen de financiar estas cadenas de fake news, que son mayormente de los grupos ligados a Bolsonaro y de la ultraderecha más reaccionaria de Brasil. Y en el último tiempo desaparecieron 1.500 videos de YouTube de 260 canales, ¿no? De las primeras, de las 200 principales cadenas de redes sociales en Brasil. Así que vemos ahí que está pisando fuerte la justicia, está como, digamos, en esta disputa, está planteando, no solamente, no está dando trasco en esta contienda con Bolsonaro, sino que está avanzando sobre lo que considera un deterioro de la democracia en Brasil. Esto hace que Bolsonaro siga la ofensiva, llama a una movilización para el 7 de septiembre, que sería la independencia de Brasil, para defender la libertad de expresión, ¿no? A partir de estos sucesos que te estaba comentando. Y también pide la intervención militar del Tribunal Supremo Federal, o sea, de la Corte Suprema Brasilera. Así que vemos que está picante el ambiente. Y como te decía, esta estrategia de publicidad, de difusión de fake news, es la misma que utilizó Trump, incluso el mismo operador, ¿no? El jefe de campaña de Trump era Steve Bannon, que justamente se juntó con el hijo de Bolsonaro, con Eduardo Bolsonaro, hace, en principios de agosto, en un congreso de comunicación en Estados Unidos. Así que claramente hay una conexión ahí, y vemos que en un momento de cercanía de las elecciones, al no tener este dispositivo de publicitario, de fake news, en el que se basa, digamos, la difusión y se mantiene el núcleo duro bolsonarista, está claramente muy amenazado, ¿no? En un momento también donde las encuestas a Bolsonaro le dan muy mal. Sí, sí, habíamos hablado en una edición anterior de tu columna de que con los números que hay actuales de encuestas, Lula podría ganar en primera vuelta. Podría ganar en primera vuelta, y si tuviera un balotage con Bolsonaro, la última encuesta que salió dice que tendría una ventaja de Lula de 51 a 32. Así que sigue creciendo la imagen negativa de Bolsonaro. Claro, y al mismo tiempo es preocupante porque esta movilización que llama para el 7 de septiembre, también como lo narra, ¿no? Hablando de la libertad de expresión, llamando también a las policías estaduales, que son parte de este núcleo duro bolsonarista, también a movilizarse. Perdóname, ¿qué son las policías estaduales? ¿De los estados? Claro, las provinciales serían. Ajá, ellos tienen una fuerza de seguridad nacional y después por Estado. Claro, la federal y las estaduales. Esto también genera conflicto con los gobernadores que dicen, no, mira, la policía no se puede movilizar en una cuestión partidaria, o sea, es ilegal, inconstitucional. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos, el núcleo duro de Bolsonaro lo sigue teniendo entre un 20 y un 30%, y en esa base de apoyo tiene a las Fuerzas Armadas, a las policías estaduales, a los angelistas. Todavía mantiene un coto de poder, pero bueno, está cada vez más amenazado, primero en la disputa que se metió al mismo, el solito, con la Corte Suprema, con los gobernadores, y además su caída, digamos, de popularidad con lo que es la gestión económica. Este mes, por ejemplo, de Brasil, de julio y agosto, hubo una inflación que llegó casi al 1%, que a nosotros nos parecerá poco, pero para Brasil en un mes es la inflación más alta desde el 2002. Claro, sí, sí, porque si lo anualizaste a un 12%, que bueno, pocos países del mundo tienen por arriba, tienen dos dígitos de inflación, Argentina es uno, y muy pocos otros. Exacto. Así que está con una inflación alta, producto del aumento de los precios de los combustibles. Ahora también ya está Bolsonaro anunciando que debido a la crisis hidroeléctrica van a subir los precios, digamos, de la luz para el 2022. Así que si bien hay una recuperación económica, cierto movimiento a partir del aumento de la población vacunada, hay otros signos económicos que hacen que las mayorías estén descontentas, ¿no? Sobre todo la inflación afectó a lo que es la canasta básica alimenticia y los precios de los combustibles y del transporte. Claro. Así que vemos que está en un contexto complicado, pero sigue redoblando la apuesta y la ofensiva, ¿no? Llamó a la población a comprar fusiles, a rifles, a armarse, algo también que forma parte de su discurso. Claro. Pero viendo, ¿no?, que viene esta movilización del 7 de septiembre, que él pretende que sea la demostración de fuerza más importante, digamos, de su... No de su partido, porque no tiene un partido político, pero de su movimiento, digamos, de su base de apoyo. Es preocupante, sí. No sabemos dónde puede terminar esta locura, ¿no? Viendo también, teniendo como referencia lo que ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos, hay un aumento de la tensión. Y Lula igualmente ya también está arriba del ring. Si bien ni Lula ni Bolsonaro oficializaron sus candidaturas, ya parece bastante obvio por las declaraciones de Twitter que ya están, digamos, que hay ya una polarización de PT versus Bolsonaro y que Lula va a ser el candidato a presidente, ¿no? Que no se va a dar esto que vimos en Argentina con Cristina como vice o en Ecuador de Correa que intentó postularse como vice también, sino que ya vemos a Lula diciendo yo voy a ser... Tengo muchas ganas de ser presidente, más que nunca. Estuvo haciendo campaña por el Nordeste, que es el bastión del PT. Y ya lo está, digamos, y está también polarizando a partir de lo discursivo, diciendo que Bolsonaro, bueno, se tiene que hacer cargo del genocidio, que por su negacionismo con la pandemia, criticándolo por la economía y también llevándolo al ámbito religioso, porque como te decía, la base de apoyo son los sectores conservadores evangélicos en Brasil, que son muy importantes en términos de números. Y Lula tuvo que aclarar en un tuit que él no era el demonio, como lo hacía ver Bolsonaro, y que él era católico y que pensaba que ningún genocida puede realmente creer en Dios. Así que ahí ya se está yendo también a un discurso más ligado a lo religioso, político. Hay un cruzamiento ahí de ámbitos que es llamativo. Pero bueno, representa también cómo juega la política en Brasil. Los militares también tienen un peso fuerte ahora en el gobierno de Bolsonaro y hay que ver también hasta dónde acompañan esta tensión que genera Bolsonaro con el resto de los otros poderes del Estado en Brasil. Bien, bien. Se va calentando el clima en Brasil. Pensar que en algún momento, hace dos años, acá en Argentina era el norte al que había que mirar, por así decirlo, y muchos candidatos, pienso en Patricia Burrich, Miguel Ángel Pichetto, trataban de presentarse como una suerte de versión criolla de Bolsonaro. Hoy eso no iría. No, acá parece que no prende tanto ese discurso, por suerte. Igual, como te decía, Bolsonaro sigue manteniendo, por ejemplo, el apoyo en el Congreso, del Centrao. Viste que él siempre no da lugar a las críticas por la deforestación trágica que estaba pasando en el Amazonas, ¿no? Justamente ahí está defendiendo a los sectores que tienen la mayoría de bancadas en el Congreso, que son estos partidos del Centrao, que básicamente representan los intereses del agronegocio. Bolsonaro hace poco salió a decir que él prefería cabezas de ganado en vez de árboles. Entonces, justamente ese gran apoyo que tiene el Congreso, porque si tiene 125 pedidos de impeachment que nunca fueron tratados porque el presidente del Congreso no le dio lugar, claramente ahí sigue reservando un cuoto de poder importante porque él representa también y apoya a esos sectores del agrobusiness, que claramente en la estructura económica de Brasil cada vez tiene más importancia. Hay como una reprimarización de la economía y la extensión del agro por sobre la industria metalúrgica. Entonces, vemos también que hay, digamos, un complejo sistema de intereses que atraviesa no solamente lo que es la justicia, sino también el Congreso y sobre todo los intereses económicos. Teniendo en cuenta que Brasil es, digamos, la principal potencia económica de Latinoamérica. Sí, 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 sí. Y una de las del mundo también hay que decir. Y del mundo, tal cual. Pero bueno, tenemos sí un complejo contexto y esto que, como decíamos, no había falta más de un año, entonces todavía puede ocurrir muchas cosas. Pero bueno, hay que estar atentos a lo que pasa en la movilización y hay que realmente fijarse si puede movilizar a la policía estadual y que eso no termine como una tragedia. Claro. ¿Qué día me dijiste que es el Día de la Independencia Brasileña, el día que planean movilizar? El 7 de septiembre, que es el martes que viene, creo. El martes que viene. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, habrá que estar atentos al 7S, podríamos decirle. 7S, sí. El Día Bolsonarista. El Día Bolsonarista. Queremos que transcurra en paz. Ojalá así sea. Bueno, Ampi, súper completa tu columna como cada lunes. Agradecerte como siempre. Bueno, un abrazo. Hasta el lunes que viene. Un fuerte abrazo.